One, no sé para qué modo es este Pero para cuando sea Pues, hombre, la verdad No me apetece echarme un one you en duel Y yo bueno, en verdad Que no me hice Que yo voy a hacer un trato Si pierdo, no cuenta Es que quiero hacerlo, tío Porque además me han soltado la de no hay huevos Bueno, a ver, está jugando en el Nokia del padre A lo mejor hay posibilidades Había que hacerlo por el content No viene VIRGEN, VIRGEN NOOOOOO No me cambian la raya azul de distancia Eh, aquí Ay, no, no, yo, bate Pate, bate, tío Pero por qué no Por qué le le daban al 2 Está me sangrando, tío Tranquil, tranquila, tranquila Nada más Tranquil, nada más Ya está, ya está, malo Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está ¿Qué haces en directo ya Pichado Paua contigo Antes del Barça, cabrón Uf, mamá Ya está, ya está, tranquila Tranquilidad a las masas Tío, ¿me están grabando a mí o algo? ¿Pero qué acaba de pasar? ¿Por qué WANSHOTEA a todo este hombre? Ay, Dios mío, tío Ah, tú no tienes Para Juju, que es el bicho Tío, eso es muy perturbador, eh No me podría haber tocado Un peor matchup, eh O sea, me molesta bastante Buena esta partida No quiero Tío, pero que no quiero, eh No quiero No quiero Vale, Anubis, que de especiales Eo Vale ¿Qué prefieres jugar, Warchin? Contra Anur Zernunos Houji Eskadi Amusen Evo Kronos Kali Bakasura Y aves O contra una Anubis Yo prefiero pegarme con Kali Bueno, Kali la han manejado ellos Joder Un alma por otra Y encima te ríes Vale, vale Tranquilo, picha Me he quitado hasta la música, hermano Tú tranquilo Y encima de mi Pues no, 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 no No me he quitado Un tiro, es que me quiero pegar un tiro Literal, eh, contra Anubis Es asqueroso Me gusta nada, tío Jugar contra Esta mierda Pero bueno Ok Oye, voy a salir esta mierda, no me da un buen rato Eso me parece que estaba todo al mínimo Y estaba todo al mínimo Hombre, que me da igual, tío Que con los ordenadores de Hyrule Me lo pongo todo al mínimo Que es que no me importa tener un ordenador de 8000 euros Hostias, que no he pillado el red, tú A ver Llego, ¿no? Genial, tío Estupendo Pichana, vea como de rápido se va, tío Joder Yo no creo que pierda ya el game desde aquí, ¿no? Desde este punto 30 segundos Es que los de Conkis duran un huevo, tío Vale Pues hacerme eso Lo de Conkis duran un huevo, tío ¿Por qué tiras las habilidades antes de tirar él? Tío, eres patético, tío, eres patético, tío Madre mía de mi vida, hermano Madre, y ya estaría